Yo viendo a la gente paseando con sus perros por la calle Bueno amigos, bienvenidos aquí a Borja Japón Academy pero antes de empezar con el vídeo quiero hacer una reflexión muy importante si no vais a ser responsables con los perros, no lo tengáis, así de sencillo si no vais a ser responsables toda la vida, no lo tengáis no podemos dejarnos llevar por el dichoso capricho constante muchísimas familias cogen perro, cachorritos, no se informan bien cuando el perro cumple 3, 4, 5 meses ya están totalmente desesperados con cachorros el día que se ponga de moda aprender la mente de los perros ese día los perros estarán salvados, no paro de repetirlo en este vídeo quiero deciros cómo realmente hay que practicar y sentir hacerle sentir al perro, hay que sentirlo para que el perro lo sienta también cómo aplicar los limitantes, cómo practicar, cómo crearle al perro las acciones limitantes para que sepa hasta dónde puede llegar evidentemente según su tipo de genotipo del carácter su temperamento natural de nacimiento habrá que actuar de una manera o de otra y según seamos nosotros el perro se manifestará de una manera o de otra manera por eso hay que aprender de perros nada más entra en casa cuántas llamadas, cuántas llamadas de desesperación es alucinante amigos diario todos los días, todos los días, todos los días la gente con los perros volando le das la oportunidad de aprender se lo dejas claro siempre digo lo mismo mis clases hay que venir con mucho sentido del humor con muchas ganas con mucho amor no venir desesperados pero es que la mayoría de la gente está totalmente colapsada con sus perros empezamos en Borja Caponi Academy y bueno amigos antes de empezar con el vídeo ya sabéis Pienso Slobo Azul por aquí te dejo la web uno de los mejores piensos del mundo sin cereales para que tu perro no engorde y termine teniendo posiblemente diabetes tipo 2 ya sabéis que poniendo el código Borja10 en tu compra online tendrás el 10% de descuento hay un montón de variedades échale un ojo a la web vale así no ayudas a mí y a mis perros empezamos con el vídeo reglas y límites bueno este tema cuanta controversia también con este tema primero que hay que entender es la mente cognitiva natural de estos animales siempre digo lo mismo la comparativa de con un niño como si fuera un niño guerrero como si fuera un niño de 16 meses guerrero con un con unos superpoderes increíbles puede escuchar la longitud de onda lo he dicho tantas veces puede escuchar un avión un minuto antes de que tú lo oigas tiene 400 millones de receptores olfativos puedes sentir todo lo que tú estás emanando por tu cuerpo por tus glándulas por tus neurotransmisores que nunca se nos olvide porque el perro sabe lo que estás pensando no siente lo que estás pensando a modo primitivo sin embargo no puede saber evidentemente lo que estás pensando porque sería un pensamiento abstracto valga la redundancia por eso es muy importante entender que los animales no tienen la capacidad cognitiva de una persona adulta como mucha gente quiere quiere creer por eso se lo toman personal y ¿cómo dan las reglas y los límites? pues muy mal pegando al perro castigándole gritándole y sobre todo ¿qué has hecho? ¿qué has hecho? ¿cuántas veces hemos visto eso? él sabe lo que ha hecho no amigos el perro no sabe absolutamente lo que ha hecho porque no tiene conciencia ni del bien ni del mal y las personas que piensen que sean arrogantes que se tomen personal las acciones de su perro es mejor que no tengan perro ya cuando los cachorritos tienen cumple del mes la madre ya les está advirtiendo de que hasta dónde pueden llegar les enseña los dientes les enseña y les anticipa lo que puede ocurrir si insiste en sus ganas de saber quién es el que manda por eso los perros por eso los animales piensan así ellos necesitan saber quién es el maestro protector el líder de la manada protector como digo tantísimas veces en los vídeos ¿no? por aquí te dejo el vídeo del líder de la manada por aquí te dejo el vídeo del beta y si no has visto el perro mediador por aquí te dejo también échales un vistazo compártelo dale a like y deja tu comentario las reglas y los límites muy importante saber cómo tienes que aplicar al perro las reglas y los límites porque si no no te va a hacer ni caso y al final vas a entrar en un bucle de tira y afloja vas a entrar en una sensación de querer dominar al perro antropomórficamente que significa que el perro entienda lo que tú le quieres decir que el perro entienda que lo que está haciendo está mal y este es el primer error el perro vive ensayo error en el mismo momento que hace algo que tú no quieres si por ejemplo el perro te coge una zapatilla lo que no deberíamos hacer es ir gritando ir nerviosos ir histéricos no coge la zapatilla eso es uno de los errores que comete todo el mundo ¿verdad Pimpinelo? venga seguimos con el con el vídeo reglas y límites Pimpinelo yo a ti te doy reglas y límites alguna vez alguna vez ¿cómo hay que aplicarlo? lo primero siendo rápido y como tantísimas como tantísimas muchas veces digo que esto no es mecánico sino es orgánico no hay que adistrar al perro aquí la academia no se viene a distrar al perro se viene a aprender la mente del perro para saber construir esa simbiosis con el animal y que sepa y que sienta y que sepa hasta dónde puede llegar porque los perros quieren ser autónomos y quieren hacer lo que les da la gana como los niños por eso es muy importante saber cómo aplicar esos límites y es orgánico tantas veces digo si el perro te coge la zapatilla por ejemplo y yo le veo que el perro está cogiendo la zapatilla iría sigiloso despacito y si veo que tiene la zapatilla puedes dar una palma rápido le coge la zapatilla o puedes dar un pisotón puedes darle un pequeño susto como rápido sin pegar sin empujar sin hacer esto de los toques que no sé por qué todo el mundo está que si el toque que si el toque que si el toque no hay que dar ningún toque eso lo hicimos hace muchísimos años porque se puso como de moda dar un toque físico que parecía el mordisco de otro perro realmente yo ya no hago ni eso utilizo mi pensamiento para que el perro sepa que no quiero que esté haciendo eso en ese momento él no sabe por qué solo siente que yo estoy irritado en ese momento por eso digo y repito tantísimas veces que esto es un teatro por eso jamás hay que tomarlo personal si el perro te coge algo aquí rápidamente quitáselo de primera sin pensar así de fácil ah y ahora me diréis Borja pero es que cuando me acerco me gruñe entonces es que esto viene de atrás empezaste mal desde el principio tan simple como estar tranquilo ser rápido en tus movimientos tener organizado la mente que quiere decir que sabes lo que vas a hacer que quiere decir que piensas que se lo vas a quitar y cuando vas de terminar se lo quitas como haría otro perro el perro sabe que tú eres muy rápido pero no tienes que hacerle entender al animal que eso está mal diciéndole que has hecho amenazándole con el dedo porque perdemos el tiempo toda la gente que haga eso pierde el tiempo es absurdo porque el perro solo te va a identificar con una irritabilidad desmesurada sin sentido yo al perro yo al perro le puedo gruñir si coge algo que no quiero le puedo gruñir sintiendo como hacen ellos de verdad como hace la madre ahora os voy a poner un vídeo de una madre pitbull regañando a sus cachorros y hace lo mismo hace lo mismo pero no es que esto no hay que hacerlo porque la gente se empieza gruñiendo como gilipollas y así no es hay que creerse el gruñido hay que hay que creerse el gruñido hay que transformarse en un perro determinante en un ente determinante rápido y tienes que hacer una advertencia mucha gente dirá y muchos del sector del positivismo es que tú no eres un perro ya pero es que el perro no sabe que tú eres un humano tampoco porque el perro no tiene conciencia para saber que tú eres un humano que hablamos el perro me oye el perro me oye claramente todas las frecuencias del sonido toda la longitud de onda de lo que sale de mi boca e interpreta mi estado de ánimo del momento con lo que estamos diciendo él ahora me está escuchando hablar pero no no identifica con nada simplemente está conmigo aquí ni más ni menos por eso hay que saber no digo que estáis gruñendo todo el rato si lo queréis intentar pero creyendo que va a suceder podéis sorprenderos pero lo que no se puede hacer es perseguir al perro como loco por detrás de la casa por toda la casa como hace mucha gente pero la regla de oro la base de todo la base del éxito es esto lo más importante de todo podéis gruñir podéis quitar la zapatilla rápido lo que sea si te muerde hay que saber cogerle un poco del morro al principio a los perros a los cachorritos un poco no fuerte apretarles un poquito como haría su madre un poquito cuando lloran un poco y las sueltas sin hacer sin apretar a lo bestia cuando son muy pequeños luego podríamos empujarle un poquito pero hay que saber cómo hacerlo no es darle una hostia ni hacer así ni darle un codazo habría que empujarle con tu peso para crear un contrapeso y que el perro vea que tú ejerces una fuerza mayor con tu propio cuerpo pero la clave de todo lo más importante es no estar temeroso no estar ansioso no estar inseguro no estar nervioso entender tu propia mente sacar tu mejor versión y así el perro va a sentir que tú eres el maestro protector puedes coger a un perro del pellejo un cachorro como haría su madre rápido si está cogiendo algo le puedes poner al otro lado sin miedo lo puedes coger sin miedo sin inseguridad todo se muestra a través de tu mente orgánica de tu seguridad de tus acciones de cómo te mueves de cómo caminas de cómo agita los brazos ¿qué hace la gente? la gente mueve los brazos hace espavientos los perros te ven inseguro o se cabrean demasiado por eso hay que autocontrolarse y os aseguro que a la segunda o la tercera si el perro coge algo y solo le mira serio el perro lo va a dejar y se va a ir pero ya sabéis que lo mejor de todo es venir a borjacaponiacademy.com para enseñaros cómo se hace porque siempre es muy importante que os enseñe cómo hay que aplicarlo no improvisar porque casi siempre lo hacemos mal pero la clave de todo amigos es no tomarlo personal porque los perros no pueden razonar esa es la gran putada diaria casi todo el mundo que me llama caracteriza al perro cari del antropomorfismo este perro es tonto este perro es idiota no, los perros ni son tontos ni son idiotas su mente es la de un niño de apenas 15-16 meses de vida porque si quieres a tu perro aprendes lo que piensa no lo abandones nos vemos chao bien y yo la ... Gracias.